¡Suscríbete! 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 con el guillen y toda la contesa la pura contesa así que guay de guillen que guay de guillen que guay de guillen y hoy llegó el guillen perros con su camioncito de la nueve que para el camioncito como dice el guillen por siempre guillen y ladren perros aunque le salga el yo-yo que bailen que bailen la greñuda la pura contesa como dice camion la pura contesa y cumbia para el marrota que bailen la marrota que ha llegado el panadero y todos los que bailen la marrota y toquen la cumbia papá y cumbia para mariana marina y cumbia para el chispa y cumbia para el chispa el chispa y cumbia para el chispa la pura condesa que bailen la condesa solo 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 la pura condesa la pura condesa la pura condesa y cumbia hay ¡ay! ¡ay! Allá va la marca, el fin de un evento de Otomacar y Colombia Sola, 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 sola ¡Que espere! ¡La Lupe! ¡La Lupe! ¡La Lupe! ¡La Lupe! ¡La Lupe! ¡Todos los culos! ¡Y toda la justicia! ¡El burger! ¡El burger helabero! ¡Ándale son buenos! ¡El Andy! ¡El Andy Weapon! ¡Los más adictos del polvorín! 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 Sobe, sobe, venida Y todo el poder Ay Ven, se me perdió la cadenita Con el resto del lazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Se llama la cadenita Vamos Vamos Que suene el ritmo Y toda la cundiza Que vale la cundiza La pura cundiza La pura cundiza La pura nueve La pura nueve La pura nueve De cumbia, 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 cumbia Así que no vayas Que suene el ritmo Que suene el ritmo La cumbia, 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 cumbia Tres, launuzว Lilia, cumbia, 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 cumbia Suene el ritmo Verde Bread Saludos a sus mamacitas ¡Ay! El chico, Diego, Diego ¡Chico! ¡Me ponen la conmisa! ¡El play en Interola! ¡Yo, Manny! ¡Garri Fisera! ¡Garri Fisera! ¡Mande, mi amor! ¡Ay! ¡Máñenla! ¡La Lupe! ¡Sola, Lupe! ¡Sola! 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 ¡La pura pura pura! ¡Garri Fisera! ¡Garri Fisera!